¡Suscríbete al canal! Que precisamente un 19 de septiembre vivió la peor pesadilla de su vida. Veamos por qué. Sin embargo, el destino a veces nos salva y otra nos da en donde más nos duele, como el que su hija haya quedado enterrada entre toneladas de escombros. La fallecida es la pequeña que estaba en un puesto de dulces. No me diga dónde está mi hija. No, no, espéreme tantito. Nada más se la podemos mostrar en la foto. No, no, no puedo. No, yo le pido por favor, tómelo con cara. Sé que está pasando por un telíceps, pero necesito que me apoye con ello, ¿sí? Por favor, por favor. La imagen es fuerte, por favor. No, 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 mi hija, no, no. Mi hija, no. ¿Dónde está mi hija? La tenemos que trasladar a mi chalea. Por favor, señora Blanca. ¿Dónde le avisamos? ¿Dónde lo vamos a trasladar? No, 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 no. A un año, como miles de mexicanos, trata de seguir adelante en el mismo lugar donde el sismo le arrebató a su ser querido y donde vive de milagro, pero con el sentimiento de la muerte en vida por haber perdido a su ser querido. Después del terremoto me dijo que me quería mucho y que no quería separarse de mí porque, pues, lo material, pues, pues, sí, que no quería regresar a donde estaba el cuesta. Sí, sí, es tan mal que la gente se suba cuando llegue a pasar un terremoto porque en lugar de ayudar, pues, perjudican a la gente que está adentro, los llegan a aplastar todavía más. Y, pues, porque, pues, si están vivos todavía, pues, lo único que hacen es rematarlos, ¿no? Pienso que también al subirse todos ellos, pues, trataron de, pues, sí, de lastimar más a la gente que estaba abajo. Pues, sí. Ya pasó un año de la tragedia del sismo que sucedió precisamente un 19 de septiembre, al igual que el de 1985. La ciencia aún todavía no puede explicar por qué pasó el mismo día. Bueno, aquí en la calle de San Luis Potosí, Medellín, se encontraba el edificio donde era alquilado una parte de abajo por colchones Atlas. Y, bueno, en ese lugar se derrumbó la parte de arriba y ahí sucedieron también historias de tragedia, como la de la señora Berta, que ella literalmente salió milagrosamente de entre las montañas de piedras, pero, lamentablemente, su hija murió en este lugar. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y siguiendo con este tema, bueno, son miles los damnificados que no han recibido ayuda del gobierno, ni siquiera del gobierno capitalino, pero también del gobierno federal. Veamos la nota que nos ha preparado Alejandro Fernández. Han transcurrido 364 días después del sismo que devastó diferentes puntos de la capital y del país y otros estados de la República Mexicana. Un ejemplo son las áreas verdes del multifamiliar Tlalpan, donde los habitantes aún tratan de entender qué fue lo que pasó. El terremoto generó daños graves en la zona de Cuapa de la delegación Tlalpan. Un año después, la ayuda no ha llegado al 100% y el apoyo fluye a cuenta gotas. Nueve personas murieron y 18 más resultaron lesionadas a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. Actualmente, más de 30 familias continúan en la calle bajo los árboles en un campamento improvisado y aún esperan el apoyo de las autoridades. Un apoyo que es inexistente. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Bueno, y continuando con las notas políticas. Ayer, los nuevos congresistas de la Ciudad de México tomaron posesión y esto fue lo que se vivió en su primer día. La primera legislatura del nuevo Congreso de la Ciudad de México arrancó este lunes, un hecho que cierra la época en la que las leyes de la capital las decidía la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El primer congreso capitalino que queda conformado por 33 mujeres y 33 hombres se instaló con una mesa de decanos integrada por el morenista Ramón Jiménez López como presidente Margarita Saldaña y Jorge Gaviño como vicepresidentes y Tonatiuh González y Federico Dorinc como secretarios. Entre los políticos destacados que ahora forman parte de la bancada morenista estuvo Guadalupe Chavira, quien arrasó en las elecciones pasadas como diputada por Milpa Alta, Tlahuac. En punto de las dos de la tarde de este lunes acudieron los nuevos congresistas al Hemiciclo Juárez donde además de tomar protesta contaron hasta el 43 en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa y exigieron justicia porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó. Dafne Mora Bueno, y siguiendo con las notas de Tepito del barrio donde literalmente están padeciendo de la violencia más cruda y debido a la balacera que se presentó ahí en la plaza de Garibaldi los mariachis aseguran que les ha perjudicado en la asistencia de gentes que quieren ir a divertirse a ese lugar. Veamos la nota. Ya son seis las personas fallecidas por la balacera en Garibaldi la noche del pasado viernes frente a un local ubicado en la calle de Honduras. Raimundo Collins, el secretario de Seguridad Pública capitalino en conferencia de prensa mencionó la disputa entre los grupos de la Unión de Tepito y la Antiunión por el control de la actividad criminal en la zona centro de la capital del país. Desde que yo llegué aquí siempre he dicho que la violencia que estaba en la Ciudad de México se debía entre el 50 y el 60% de la violencia que se veía en México era derivado del enfrentamiento de dos grupos antagónicos de delincuentes dedicados a la Unión de Tepito y la Antiunión. Es exactamente lo mismo. Esto es derivado del mismo pleno. En este caso iban a entrar los señores que encabezan la Antiunión que sí estaba en ese lugar. Las autoridades capitalinas ya investigan quiénes son los agresores que llegaron a Garibaldi vestidos de mariachi porque la información tiene que estar en la palma de su manuíformo. Dafne Mora Ya en materia deportiva también Quique Díaz nos da cuenta de lo que acontece. Y tras la jornada 9 del fútbol mexicano las chivas piden que se sancione a Dorlan Pabón por la mordida que le propinó Yair Pereira el antifútbol no fue sancionado por el silbante y ya empieza a causar controversia por el tamaño de la herida. Que dejó en el jugador del Guadalajara. Y en la Champions League más tarde el PSV Eidomen donde milita Chucky Lozano reciba el Barcelona el equipo Boal Gurana tiene bien identificado a Lozano desde hace unos meses y se presume que para la próxima campaña el equipo catalán fichará al Chucky actual goleador del equipo holandés. El día de ayer debutó en la Copa MX Diego Armando Maradona como técnico de los dorados de Culiacán. El equipo del argentino se impuso cuatro por uno ante los mineros de Tapachula con lo que el excampeón del mundo inicia con el pie derecho su travesía en el fútbol mexicano. En materia policíaca le traemos todo acerca de las notas de impacto. Las autoridades capitalinas desmintieron que haya muerto la mujer baleada en Xochimil y afirmaron que se encuentra bajo cuidados médicos especializados. La mujer, su esposo y su hija de 13 años salieron de su domicilio de un vehículo Audi y al llegar a las calles de Río San Buenaventura y Constitución de 1917 Colonia San Lorenzo La Cebada fueron atacados a tiros. Durante el ataque murió un hombre identificado como Víctor Sánchez Méndez de 37 años y su hija. La madre de la niña de 13 años quedó herida y los cuerpos de emergencia la trasladaron a un hospital local. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. A nombre del equipo de Noticias Rápidas le reiteramos nuestro compromiso de llevarle la información hasta aquí, hasta la palma de su mano. Y bueno, usted ya no le dé la vuelta a la hoja solamente suscríbase porque nosotros le haremos llegar las noticias precisamente hasta este aparatito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!